Esto es El Informante, hizo las elecciones en TVN. Llega el momento en que los candidatos se van a preguntar entre ellos. Tienen derecho a responder durante un minuto. Parte preguntando Alberto Mayor a Beatriz Sánchez. Beatriz, desde nuestra candidatura presidencial, legalmente somos candidatos, no somos precandidatos. ¿En serio? Sí, así es. Somos legalmente candidatos. Propusimos dos trenes. Un tren de Arica a Puerto Montt, de alta velocidad, y un tren convencional desde Puerto Montt a Magallanes binacional con Argentina. Igual hay que hablar con los argentinos. Dicho eso, la pregunta es, ¿cuál es la postura de tu candidatura frente a esta propuesta y frente a esta idea de construir el tren? Porque hay muchos además que dicen que esto es utópico, que no se puede hacer, en fin. Creo, Alberto, que tocas ahí un tema bien sensible de los chilenos. Tenemos como en el sueño esa imagen antigua de algo que hoy día no existe. Que eso es este gran viaje que se podía hacer en tren y Chile tiene a lo mejor esa estructura. Lo que yo me pregunto es si eso será prioridad o más bien la comunicación interna que podemos tener. O sea, incluso aquí en la región metropolitana. Estuve en Tiltil el fin de semana. Tienen muchos problemas además porque se concentra como el patio trasero de Santiago ahí. No se sientan escuchados y nos decían, y rememoraban el tren y nos decían qué bonito sería para nosotros tener una comunicación en tren. A propósito que tienen dos formas de transporte nomás, dos empresas. Y que ellos mismos decían, se transforman en algo bien monopólico porque cobran exactamente lo mismo. Y ellos decían que ganas de tener tren nuevamente, pero que nos destinara hasta Santiago para toda la gente que trabaja en el centro. Entonces, no sé si la prioridad será a lo mejor un gran tren extensivo o más bien ver la posibilidad de trenes de alcance más corto, pero que unan algo o alimenten un flujo de transporte que es complejo. Sobre todo en las regiones grandes y sobre todo en las personas que viven más en la periferia o en comunas un poquito más distantes y terminan trabajando en el centro. ¿Esto se puede...? Yo puedo preguntarle, Sal, tengo una sola duda. Sí, por favor. Porque he visto que hay quienes plantean que este tren costaría tres veces más de lo que tú inicialmente planteas en tu programa de gobierno. De hecho, Álvaro González, doctor en Ingeniería de Transportes, dice eso. Él hace el cálculo. Para hacer un tren de esta categoría, ¿habría que subsidiar el pasaje? Te lo pregunto porque uno tardaría mucho menos en viajando en avión, pagando un pasaje más o menos equivalente, visto hoy día los valores de las líneas aéreas. A ver, los trenes producen países. Hoy día, Michelle Bachelet hace una semana estaba en China, firmando un acuerdo con los chinos que están haciendo una gran faja de desarrollo territorial. ¿Basada en qué? En un tren. Producen desarrollo. Los aviones producen viaje. Los trenes producen desarrollo y regionalización. Entonces, frente a eso, el precio. 13, 15 mil millones de dólares de alta velocidad. Más o menos la mitad, el otro tren. Bueno, estamos hablando de una inversión importante, sin duda. Sabemos de dónde sacar el dinero. Lo estamos pensando. Lo estamos pensando desde la perspectiva de estos fondos, que antes eran los fondos de pensiones, que ahora van a ser los fondos de ahorro donde el Estado concurre. Pero además los trenes no solo transportan pasajeros, transportan carga. Y la carga es muy rentable. Los trenes hoy día existen en Chile y son de carga. Pongamos los objetos a financiar personas, que la carga financie el tren de pasajeros y tendremos entonces desarrollo. Beatriz, una pregunta ahora a Alberto. Alberto, yo lo he dicho varias veces, me considero una candidata feminista. Me interesa instalar lo que hoy día vivimos las mujeres sobre la mesa. Una de las cosas es que creo que este sistema económico descansa básicamente sobre los hombros de las mujeres, que hacemos todas las labores de cuidado, que culturalmente somos las que cuidamos y somos las que tenemos esta doble jornada de hasta tres horas incluso. Pero además pagamos todas las consecuencias. En el sistema de seguro de salud, como las ISAPRES, también pasa con las pensiones, que tenemos lagunas y parece que fueran culpa nuestra. Y nos dicen, no es que tienen lagunas. Yo quiero saber si tú te declaras un candidato feminista. Sin duda, las mujeres en Chile tienen acumulado en su fondo de pensiones más o menos 10, 11 millones de pesos promedio. Los hombres es el doble. Tú dices, bien, está lleno de lagunas, que son en realidad desempleo, precariedad. Hijos. Hijos. Bueno, ¿cómo lo reconocemos? Nosotros hemos propuesto, primero, bajar la edad de la jubilación, a 58 años. Nosotros creemos que efectivamente en Chile el machismo está muy presente. Hace poco tiempo atrás, un par de años, el señor Lagos atacó a la presidenta Bachelet. Le dijo que le faltaban pantalones. Y nadie dijo nada, ni los ministros de Michelle Bachelet. Entonces, primero se arrimaron a ella cuando tenía muchos votos. Apenas los perdió, la dejaron caer. Yo creo que eso no lo habían hecho con Ricardo Lagos. Ricardo Lagos estuvo muy mal en su gobierno y lo apoyaron. Yo creo que en Chile, en la política china, hay mucho sexismo y muchas veces los hombres utilizan a las mujeres para crecer en política. Pregunta Alberto a Beatriz. Les recuerdo que el tiempo máximo de respuesta es de un minuto. Y que la pregunta sea más corta que el tiempo de respuesta, obviamente. Bueno, hace algunos días, en este mismo canal, señalaste una crítica al plan AUGE. Dijiste que, cosa que es cierta, que todavía hay personas que necesitan ser completadas, que se yo, para poder financiar sus tratamientos. Bueno, pero me gustaría que pudiéramos enfocarnos un poco en el tema del AUGE. Yo tengo una opinión distinta del AUGE. Creo que el sistema de salud chileno pasa por grandes problemas, pero creo que una medida como el AUGE, que sigue las enfermedades más prevalentes y que le da cierta velocidad de acción y recurso a ese tipo de enfermedades y a las que son más importantes en la vida social chilena, tiene un fundamento. Quiero entender bien la crítica que tú hiciste, porque en ese momento tampoco te dejaron mucho... ¿Cuál es la pregunta? Profundizar. Que profundice la crítica que hizo al plan AUGE aquí en TVN el fin de semana. En Estado Nacional. Sí. El AUGE tiene un número de enfermedades a las que atiende. 80, sí. Exacto. Y puede ir en aumento. Pero lo que entiendo yo de salud, y cuando hablamos de un derecho universal, es que no sea solo en algunas enfermedades, y si la que no está en el AUGE, entonces te arregla solo. Creo que el AUGE no cumple el objetivo central, que es entregar salud a los chilenos. Y es por eso que hablamos, lo decíamos hace un ratito, de una forma de salud, de un fondo de salud, un seguro de salud universal y solidario, que pueda dar garantía a los chilenos y chilenas que están ahí, de que todas las enfermedades que tienen, las de recurrencia habitual, las que tienen un costo alto, pueden ser cubiertas por este seguro de salud. Y si se quiere alguna cosa especial de ser atendido en una clínica en específico, en fin, se puede contratar un seguro distinto. Pero no creo en poner restricciones. El derecho a la salud tiene que ser universal, más allá de 80 prestaciones. Pregunta Beatriz a Alberto. Alberto, ¿qué te decidió a convertirte en, ya lo decías tú antes, candidato presidencial? Estuvimos años construyendo el Frente Amplio. Y estuvimos años tomando decisiones para poder hacer una coalición política nueva. Lo que teníamos que hacer era comprometernos al máximo con ese proceso. Y en ese proceso, entonces, dijimos, tenemos que construirlo lo antes posible, lo más rápido, con la mayor fuerza, con la mayor unidad posible. Cuando en medio de todas las reuniones aparecía mi nombre, sencillamente era un nombre más. También estaba el tuyo, evidentemente. Y frente a esa situación, yo me dije, si eso llega a acontecer, si a mí me requieren para esto o para otra cosa, luego de todo el compromiso que hemos tenido, no podemos decir que no. No podemos decir que no nunca, en ningún momento, ni una sola vez. Tú le preguntas a Beatriz ahora. Yo lo que quiero preguntarle a Beatriz es lo siguiente. Ella ha planteado una opinión respecto a que el CAE no se podría condonar. En ese sentido, nosotros hemos recurrido a la Contraloría General de la República con un escrito que señala que la Contraloría debe hacerse parte de una investigación y debe requerir una investigación a Fiscalía porque puede haber habido fraude al fisco de los bancos en el CAE. Eso abriría la puerta no solo a la condonación, sino que a la posibilidad del reintegro de muchos de esos recursos. Encontramos un camino. ¿Por qué ves tú, desde el comando tuyo, la idea de que el CAE no se puede condonar y que no hay soluciones al respecto? Sí, se puede haber comprendido mal. Quizás en el momento en que yo hice esa afirmación tenía que ver más bien con un sentido de responsabilidad respecto a lo que uno se compromete y no se compromete. Creo que el costo del CAE es enorme. Lo que yo digo es final CAE. No creo en el financiamiento de la educación superior por medio de la banca y lo que creo es gratuidad en educación superior. Eso es lo primero. Pero ¿qué pasa con todos los endeudados del CAE que creo que hay que atender? Y lo que yo dije en ese momento es que lo que existe es la responsabilidad del Estado porque fue una política pública del Estado. Y lo que a mí me gustaría es avanzar en solucionar. Puede ser una condonación, puede ser un trabajo conjunto, pero creo que hay que hacerlo con las personas deudoras del CAE, que son los que más entienden lo que les pasa y también tienen varios, y quiero insistir en eso, no solamente demandas de que haya condonación, sino también vías de solución a esa demanda de condonación del CAE. Tú le preguntas ahora, Alberto, la última pregunta que queda. Alberto, leyendo tu programa de gobierno, hay varias decisiones bien acabadas que tomas en distintas áreas y propuestas bien cerradas y completas. ¿Cuánto le asignas de valor a la ciudadanía para que complete las reformas o tenga opinión respecto a lo que uno como candidato o precandidato pone sobre la mesa? Los presidentes toman decisiones y proponen soluciones. No siempre la propuesta de la presidencia de la República es la que tiene que hacerse. La propuesta tiene que pasar por muchos filtros. Tiene que recurrir a la ciudadanía, tiene que recurrir al clima de la época, pero tiene que haber una decisión de base que esté en la presidencia de la República. Nosotros decimos, este es un aporte programático al Frente Amplio. Es un aporte. Lo hemos pensado, lo hemos trabajado. Simplemente lo ponemos sobre la mesa. Cuando termine el proceso, tú y yo estaremos mandatados por lo que llegue, que va a ser la solución que la ciudadanía va a respetar. Vamos a ir a un plebiscito, vamos a validarlo. Eso es lo importante. Vamos a tener un mandato. Vamos a cumplir ese mandato. Pero antes hay que trabajar. Hay que entregar un proyecto completo. Hay que preocuparse de cada detalle de Chile. Nosotros estamos presentando, no solo nuestro proyecto, sino que cada día vamos explicando en detalle a la prensa que vaya, a veces un periodista, a veces 20. Bueno, no importa. Lo importante es explicar cada día los detalles de nuestro programa. Les queda un minuto cada uno luego de la pausa comercial. Para que redondeen su idea, 30 segundos que van a tener respuesta para una pregunta extra que me voy a guardar porque me surgió aquí a la vez que era el debate. Denme una pausa y les cuento una pregunta. Ya volvemos. Esto es El Informante. Son las elecciones en TVN y tenemos el primer debate, las exclusivas opiniones, aunque muchas han sido, la verdad, para ser honestos, bastante similares entre los dos candidatos del Frente Amplio. Antes de su minuto final, cada uno déjenme hacer una pregunta donde tienen 30 segundos para responder, pero le pido la mayor honestidad y, digamos, no respuesta de cumpleaños. ¿Cuál ha sido, Beatriz Sánchez, el momento más débil esta noche de Alberto Mayor? Creo que me perdieron una de sus respuestas cuando habló de la relación de otros países y la comunicación con otros países a propósito de la salida del mar en Bolivia. Esa parte no me quedó clara. Alberto Mayor, ¿el momento más débil de Beatriz Sánchez esta noche? El CAE todavía no me queda claro. Ok. Beatriz Sánchez, un minuto a partir de ahora para redondir ideas después de este debate. Bueno, yo le quiero hablar a todos los que se endeudan para mandar a sus hijos al colegio o a la universidad. Hablarle a todas las personas que siguen haciendo bingos, siguen haciendo completadas para poder costear la enfermedad de sus niños, de sus niñas. Les quiero hablar a toda la gente que vive lejos de una ciudad grande y que tiene que viajar horas y de repente con una sola empresa para poder llegar a cumplir con sus trámites o con el trabajo. Quiero hablarles a esas personas que están dos horas sobre el Transantiago para ir de ida y de vuelta a sus trabajos. Quiero hablarles también a todas las mujeres que están criando solas, a todas las lesbianas, los trans, los homosexuales que sienten que la vida se les acaba o no pueden ser sinceros cuando salen a la calle. Les quiero hablar a todos ellos para decirles que la vida puede ser bien distinta. Que esta forma de vida que estamos haciendo en Chile no es la habitual, que pueden existir derechos sociales, que no hay por qué rascarse con las uñas solo porque podemos encontrar soluciones colectivas para enfrentar entre todos lo que nos pasa. Estoy acá, soy precandidata a la presidencia de la República porque espero un país mucho más amable, con menos rabia y mucho más feliz. Muchas gracias, Beatriz Sánchez. Alberto Mañol, minuto final. Nos privatizaron el agua, nos privatizaron las pensiones, nos privatizaron la salud, la energía, los servicios básicos, los minerales, la educación. Fueron más creativos y nos privatizaron la política y se vendieron. Tenemos que recuperar la política. No puede seguir siendo una mala palabra. La única solución de un país es una gran política, es hacer política a 50, a 100 años plazo, es tener un proyecto de sociedad sustentable en el tiempo. El Frente Amplio está trabajando en eso con mucho ahínco. Es un tremendo proyecto, es una mirada al futuro. Esto están haciendo, es cierto, llevamos poco tiempo, pero no nos miren por debajo. Las otras fuerzas están decadentes, ya no tienen fuerza, no tienen la energía, no tienen la capacidad. Nosotros somos los que vamos a orientar las posibilidades para el futuro de Chile. Les decimos, venimos de los movimientos sociales y de donde venimos vamos también, porque el día 1 de junio la Confech vuelve a llamar a movilizarse. Muchas gracias Alberto Mayor. Beatriz de Jesús Sánchez Muñoz, Alberto Mayor Miranda, a los dos, muchas gracias por haber estado aquí. Todos los otros candidatos presidenciales y precandidatos están invitados a debatir también en el informante. Esta plataforma, la televisión pública, está disponible para eso. Queda extendida entonces la invitación al público. Muchas gracias por haber estado aquí, por haberse manifestado. ahí está la bandera por el ciudadano. Muchas gracias por haber estado aquí. Muestre su bandera también, levante la bandera para que se vea ahí. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!